De todo un poco Medida y no te di lo que habías deseado Yo pensé que con el pan de un amor puro Que se entrega y da la vida por su amada Nuestro proyecto de amor tendría futuro Que no haría falta más que eso bastaba Pero tú querías más un palacio de cristal Un BMW, un Mercedes, un Jaguar Vacaciones en Europa y llegar hasta el Japón Vestir de Oscar de la Renta, de Versace y Cristian Dio Yo no puedo, con tu amor es demasiado Ay, yo no puedo, está demasiado caro Y yo no puedo, con tu amor es demasiado Ay, yo no puedo, está demasiado caro Me bajan un poquitito a mi posibilidad A ver si así cariñito lo podemos continuar Ay, pero tú querías más un palacio de cristal Un BMW, un Mercedes, un Jaguar El amor y el interés se fueron al campo un día Y más pudo el interés que el amor que le tenía Pero tú querías más un palacio de cristal Un BMW, un Mercedes, un Jaguar Es cierto que yo te dije que tú eres todo en mi vida Pero es que tú pides mucho que te creas una mega vida Ay, pero tú querías más un palacio de cristal Un BMW, un Mercedes, un jambán Si me paso todo el día Bajajo en mi camioneta Como quieres mamacita Que te compre un trajipeta Pero tú Muy buenas noches Felicidades En nuestro país Que tenemos que celebrarlo Nuestro país, exactamente, porque no soy yo Al país hay que felicitarlo Por eso te puse los rosarios Exactamente Si pido más hoy a Gallúa Nuestro país se siente de fiesta Con el deporte Por todas esas grandes Glorias que llegaron a nosotros Nuestras medallas de oro Bueno, en béisbol Medalla de oro en béisbol Desde el año 82 Definitivamente el béisbol Así que estamos De júbilo Yo felicito a todo el equipo completo Conjuntamente con su manager Que se fajaron ahí A hacer su equipito Como dijeron algunos periodistas Su equipito Pero trajimos La corona La medalla de oro Perdón Con todo el equipito Tantos atletas Se la lucieron A pesar de los pesares A pesar de los pesares Porque todo el mundo sabe Que no era la mejor La mejor estadía De esos atletas En Puerto Rico Exacto Pero a pesar de los pesares De los condones Y de todo lo que tenían ahí Pues ganamos Milagro Pero ahí rompieron récord también Sí Pero aquí Muchos fueron a otra cosa Ahora déjame decirte algo Porque oye Déjame decirte algo No hable mucho de condones Que hay nada Que se sienten ofendidas Recuérdate Todas esas niñas secretarias Que se ofendieron Voy a hablar ahorita de eso Sí Vamos a hablar de eso ahorita Sí Porque Déjame Oye Mil y pico de condones No pero es que Era una Mi hermana mera Pero era una delegación Muy grande Pero ahí se batió otro reto Y eran todos juntos No Y tenían tiempo Para tanto Pero vamos a hablar de eso ahorita Ah bueno Bueno de todas maneras Mientras la noche va y viene Yo tengo que hacer un saludo Muy especial A la señora Doris Montero De parte de su hijo El gordito del mambo Ajá Así que La doña tiene un gordito del mambo Y es verdad que Él es gracioso Él es bien coquetico El gordito No me digas Así que ya ustedes saben También voy a coger Muy especialmente El programa completo Para dedicárselo A mi querido y adorado Franklin León Sí señor Que es el actual presidente Rugió el león Rugió el león Ay mi vida Está rugiendo el león Por todas partes Porque mira como estoy yo Bella, preciosa, de morado Sí El león va a rugir Para el escogido Que no va a ser para las aiglas Pero yo siempre Yo no me quedo atrás Yo te pongo de amarillo Para pegarme de algo Porque yo no puedo dejar mi equipo Mira milagro Por ningún lado Y hablando del león Ah Fíjate que el presidente Pero déjame terminar De decir Lo que iba a decir Frank León Como tú estabas hablando De don Frank León Bueno Franklin mi amor Se me fue la inspiración De todas maneras Mi presidente En el escritorio Que voy para allá Mañana Pero es de eso mismo Que te estoy hablando No sé por la inspiración De Franklin Que la cerveza presidente Que la cerveza presidente Está entre las líderes de la región Bueno y cuando no Es la número uno Es la número uno de este país Un estudio realizado Por la revista Mercado Claro que sí Tendencia De darla que es la líder en el país Es la número uno del mundo Y fuera de aquí Exactamente Presidente Presidente Que la dejó de cerveza No, no Que decía Que me siento feliz De que Franklin Este ahora Es verdad Haciendo su nueva Este Su nueva carrera Porque para él Es algo nuevo Mundito Exacto Porque él es muchacho joven Sí Muy trabajador Él estaba desempeñando Un cargo muy importante En la compañía Pero ahora presidente De todas maneras Este Nuestro amigo El señor Rafaelito Menicuchi Se quedó en el consejo Eso es de la administración Ahora 45 años En una empresa Hermano Mire Eso es soñar despierto Con presidente Un hombre tan atento Eso es ahí Sí señor Tan atento Muy amable De los pocos hombres Conjuntamente Porque yo nunca he ido A una oficina La única Puedo decirte La única Lo voy a decir La única empresa Que tú llegas Y no hay que joder Tanto ni fuñer Tanto para anunciarse Porque el presidente No, don José León Asensio Y Rafael Menicuchi Siempre estaban Con sus puertas abiertas Nunca he visto Esa puerta cerrada Mundito Así que Franklin Yo espero Que eso sea una de las cosas Que tú aprendas Y que siga esa línea Tan humilde De don Rafaelito Menicuchi Nunca Mira que tú sabes Es una mujer alborotada Que llego allá arriba Yo no quiero café Yo no quiero el presidente Siempre las puertas abiertas Señores No tantas comparancias Y tantas cosas Y por eso que te digo Que a veces los relevos Son importantes Pero hay que Saberlo Introducir Bueno Pero ahí subieron ¿Verdad? Eso es verdad Así es Mundito Estamos muy orgullosas De recibir Una invitación muy especial Que nos la manda Cándido Ortega Dice que para Tiene el honor De invitarnos Al lanzamiento Del libro La crónica social En la República Dominicana En homenaje A La señora Susana Morillo Ya Esto va a ser El martes 10 En el Teatro Nacional En la Sala de la Cultura A las 7 de la noche Yo me imagino Con la elegancia Y el glamour Que hay que llegar ahí Porque imagínate Las cronitas sociales Que son las que ponen A uno a valer En la prensa Mira hablando De cronitas sociales Mundito Yo he notado Que en las revistas Y es natural Porque van Van cayendo Los grandes Los grandes millonarios Que están todos En la cárcel Los cuatro más importantes Están impresos Que eran los que hacían ¿Verdad? Llenar las páginas De la revista Ritmosocial Y todas esas cosas Entonces yo te digo Que siempre surge algo Ahora no está tan voluminosa Y con tantas cosas Porque la verdad Que no todos los días Sale un rico a la calle Porque la verdad Hay que decirlo Pero esta noche La noche del martes Hay que ir con mucho glamour Porque ahí si va a haber fotos Y yo me imagino Que se van a dar banquete Porque estarán Todas las cronitas sociales No, y doña Susana Es un Una mujer especial No, 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 no es Es un honor estar ahí Que esté apoyando ¿Verdad? A esta causa La verdad que Dios la bendiga Esa señora Dios bendiga Dios la bendiga Ahí la debe estar a ella En su silla de ruedas Muy elegante Pero estar ahí Eso es Así que Cándida Ortega Te felicito Porque se tomó su tiempo Dice ella Para hacer el libro Pero tiene muchos buenos contenidos Ahí va a haber De todo un poco Esa noche mundito De todo un poco A ver ahí Milagro Yo quiero felicitar A Marcos Díaz Ahí sí Tiene una travesía Que oye Ese sí es verdad Ese sí es verdad Señor Fue recibido En la embajada De España Que le brindó Su apoyo Sí señor Así que Marcos Díaz Sigue nadando Ese nada De los secos Uniendo continentes Bueno Tú dices que aquí Le han dado publicidad Pero A Sobeida Le han dado más publicidad Que a Marcos Díaz Bueno Pero eso no es culpa De eso Es culpa De los periodistas De los programas Del gullicio De este país Del criterio Que tenemos ¿Qué deja Sobeida En este país? ¿Cuál ejemplo En nuestros medios De comunicación? ¿Cuál es el ejemplo Que va a dejar Sobeida? No vamos a perder tiempo Hablando de Sobeida Pero Mira Nombraron Amoya Pong Es el nuevo presidente De la Academia De la Historia Qué bueno Óigame La Academia De la Historia Ay sí Mírame un favorcito Enfócame eso Mira la noticia ahí Sí señor ¿Eh? Yo iba a traer La 30 mil páginas De Sobeida Ay por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor Y entonces mira Ponga ese chingo Yo ni sé Que el periódico Mugano Puso Ese es nuestro país Milagro ¿Eh? Ay virgen De alta gracia Entonces se ponen bravo La publicidad A Sobeida Ah pero a ti te gusta el campo Que ya está bueno A ti tú vas a seguir El mismo La misma Entonces no Para que veas Bueno pero si no la prensa ¿Quién que lo hace? La prensa ¿Esto lo está haciendo? Porque ese reperpero Que se armó en ese aeropuerto No fuimos ¿Quién fue? La prensa Aunque uno no quiera La prensa Señores la prensa Claro la prensa La que quita y pone Y las emisoras Son las que trabajan Eso es verdad Las pautas van a seguir Eso es verdad Esa es la verdad Porque un artista Se desconoce Pero primero Tiene la prensa Y los medios Si pero la misma prensa Sube y baja Un artista también Exactamente Ah bueno Todo la prensa Todo la prensa Pero es lo que te digo ¿Cómo se da a conocer Un artista? A través de las emisoras Y a través de la prensa ¿Eh? Si Entonces Por ahí Por ahí Si a los artistas De aquí Le hicieran Más o menos Más o menos Yo le voy a recomendar A la prensa De este país Que lo revisemos Bueno aparte De que se revisen Que se revisen Su ropa interior Que la ropa interior Es Good sexy Si señor La ropa interior Del hombre Los hombres Good sexy Aquí tienen Toda la variedad En la mesa Ustedes la pueden ver ahí Los boxes Los tradicionales En todos los tamaños En todos los colores Desde que el niño nace Hombre Hasta que se muere Good sexy Entonces te darás cuenta De que el modelo Que tenemos este año Es un muchacho joven Apetecible Para cualquier mujer De cualquier edad Así que usted Solamente tiene que exigirle A su hombre Que use Coop Sexima Ropa interior Para hombre Si señor Vamos a seguirla pasando bien Desde el bar Brugal Atención Como siempre les digo Su lapicerito Y papelito en mano Que esta semana Está buenísima De cumpleaños Vamos a seguir Como le dije al comienzo Pasándola bien Disfrutando mi bar Como a mí me gusta Entonces A partir ya de mañana Estamos en el mes de agosto Este es el mes Que ya todo el mundo espera Ansioso Ansioso Porque el 16 de agosto Van a cambiar Yo no creo que Lo único que no se va a cambiar La botella De brugal Yo creo que aquí Todo lo van a cambiar El 16 de agosto Así que vamos a esperar Que pasa Entonces Mañana Lunes 2 de agosto Vamos a recordar Y trasladarnos Hasta Santiago A darle una Gran felicitación Al periodista Esteban Rosario Así que el periodista Esteban Rosario Estará celebrando Un año más de vida Mañana Todos sus colegas Periodistas de Santiago Atención Tienen que ponerse Donde el capitán lo ve Porque ese sí Tiene una lengua fuerte Esteban Qué pena Que aquí en la capitán No podemos verte ya Porque desde que Te sacan del 29 No sé dónde Te voy a ver Y me gusta muchísimo Me encanta Pero no podemos verte Entonces El martes 3 También nos quedamos En Santiago Pero con brugal Todo el tiempo Para darle una bailadita A la India Canela Que estará celebrando Un año más de vida Así que ustedes Están viendo ya La India Canela Una muchacha preciosa Una mujer muy joven Pero como toque Se acordeó Como nadie Así que India Canela Yo espero que el martes En vez de tú tocar Para los demás Que te toquen a ti Eso espero Entonces Un brindis muy especial Para una pareja Muy especial En esta casa Mi querido y hermano Domingo Martínez Yo espero Tati Que como Domingo Estás celebrando Un año más de vida Ahí están viendo Las dos parejas Porque nunca puedo Ponerlo solo Porque siempre Andan Uno al ladito Del otro Como debe de ser Tati Que tú Ese día Pues reúna El mínimo El mínimo de invitado Como me dijiste ¿Verdad? Para que podamos compartir Y saborear bien A Domingo Que se merece todo Y se merece De nuestra parte También Nuestro gran apoyo Así que Domingo Ya tú sabes Que merece de mí Mucho respeto Carmen Cisnero Nuestro gran amigo Tú siempre estás bien Por eso te ha ganado El cariño De tanta gente En este país Yo espero Que tú lo pases Muy feliz También Voy a hacer Un brindis Muy especial Porque esta señora Debe estar con la copita Esperando que yo la felicite Así dándole Su movimiento Como ella le gusta Que yo le dé A mi casito de Brugal Para recordarte A ti con muchísimo cariño Nori Sánchez Que es la ejecutiva De la comisión Aeroportuaria Yo espero Que el jefe suyo Doña Nori Suco Porque Suco No es que es Un hombre Pacaño Pero tampoco dice Donde hay Suco Pues yo espero Suco Que esta señora Tú el jueves Te dedique En grande Hacerle pasar Su día feliz Que desde que llegue Allá a la dirección Aeroportuaria Lléname Si yo hubiera estado ahí Yo te lo hubiera hecho Lléname la oficina De vejiga De mucho De todo Con su biscocho Y todo Una mujer Que se merece Eso y más Así que Doña Nori Desde aquí Muchos besotes Para usted Y de paso Un beso a su madre Entonces el día 6 Este brindis Lo voy a hacer Por mi querido y adorado Peluquero José Antonio García Que es mi peluquero oficial Así que yo espero José Antonio Mi amor Que tú la pases muy bien En Boca Chica Porque como te gusta Juan Dolio Boca Chica Entre esa parte Si está por ahí Yo sé que ese brugal Aparece por ahí Así que José Antonio Ahí estaré el viernes Dándote mi vestote Pechocho para ti Entonces el sábado 7 Vamos a trasladarnos Al periódico Hoy A darle un fuerte abrazo A nuestro amigo Franklin Mirabal Franklin yo pienso Que este año Si dicen Que van a elegir El periodista del año Que lo tiene que ganar Tú otra vez Tú has hecho un escándalo Tú estás en todo Franklin Tú estás pegado En tu aparte Ahora volviste otra vez Hasta el 11 Los domingos Te veo Franklin Te veo Entonces Pegado en la 106.5 Pegado en todo el país O sea que Yo me alegro muchísimo Franklin De tus triunfos De verdad que sí Sigue así Haciéndote tu página deportiva Como todo el mundo Las espera Me encanta Me fascina Como la hacen También vamos a recordar A Luisa Fernández Que es la directora ejecutiva Del consejo de zona Franklin Una señora que se mueve mucho Una señora que se ve Que está trabajando mucho No la conozco personalmente La veo por televisión Pero eso no quiere decir Que no recorra usted Como una mujer luchadora Porque eso es lo que Ella transmite en la televisión Entonces Voy a hacer un brinde Muy especial Para alguien muy especial Que de donde quiera que esté Mi amor Disfrútalo conmigo Este Que tú sabes que eso es tuyo Y también Ya para terminar Lo voy a dejar ahí Con una Un merenguito Bien ripiado Con Ramonita Vargas Mi querida hermana Ramonita Que estará celebrando El próximo domingo Ocho Atención Johnny Que vamos a beber El próximo domingo En Villa Alta Grace Para recordar A Ramonita Mientras tú Estás allá Yo estoy aquí Despidiéndome Felicitándolos a todos Que la sigan pasando bien Milagro Pero ya que hablamos De los juegos Centroamericanos Y del Caribe Y del Caribe De Mayagüez Vamos a hablar De Félix Sánchez Que debe retirarse Que debe retirarse ya Yo estoy viendo Una crónica Mentalmente prepararse De José Cáceres Hablando Del Retiro Pero lo mostró Ahí Mundito Que no podía más Se estaba jugando Yo estoy totalmente De acuerdo Yo creo que Félix Sánchez No puede seguir Pasando vergüenza Un hombre Con una medalla Por eso usted decía Que cuando él Ganó la medalla olímpica Nosotros los dominicanos Que somos tan lambones Tan lambones Nos atrevimos Adelantarnos A ponerle El Centroolímpico Félix Sánchez Que nunca debemos Haberlo así Es lo que te estoy diciendo No porque él no lo merece Oye Porque una medalla olímpica Es una medalla olímpica Pero eso no es para poner Claro Pero debió haber llevado El nombre de Huichu De Huichu García Saleta Y la pinta de correr Félix Sánchez Exacto Ahora yo te digo Si hubiera puesto Félix Sánchez Unos bikinis De Kurt Seximan Sube la pata Y encarama Y gana ¿Tú crees? Claro Ajustadito ahí Ajustadito ahí Con su Cuseximan Ah pero Como él quiera O uno de esos Ajustadito porque es un corredor ¿Tú entiendes? Tenía que tener su parte bien asegurada Para poder brincar Pero Félix Sánchez Debe retirarse Debe retirarse Debe retirarse Debe retirarse No esperar que le pase Algo peor Pues plátano maduro No vuelve a ver No vuelve a ver Definitivamente Entonces ya Entonces ya él Ha hecho mucho papelazo Sí Bastante Porque no es el primero Exacto Más varios ya Él ha participado En muchas competencias Y cada día está peor Es que los atletas Después ganan una medalla Un atleta olímpico Claro Mira yo creo que tú sepas también Que todo depende Hay muchas cosas Que hay que resaltar Yo vi un reportaje De uno de los medallistas Que ganó oro En una urbanización Creo que Dios mío El Sánchez Bolívar Un muchacho pobre Trajo su medalla En el 87 Él había ganado Otra medalla de oro Y le ofrecieron una casa Todavía está Llegó de Puerto Rico Con la medalla Y lo fueron a entrevistar allá A su casa Cayéndose la casita Y todavía no aparece la casa Eso es lo que a mí no me gusta Ese fantasismo Que hacen en el deporte Ofrecen Hasta a las mujeres Lo ofrecen Tú ves Para que traigan medalla Y después se desaparecen Y se olvidan De lo que ofrecen Aparecen más Entonces eso es lo que le pasa A estos grandes atletas Sí pero ya Que en el momento de la victoria Todavía en periodismo Después mundito ¿Quién le da seguimiento? ¿Eh? Eso es así Entonces También estoy de acuerdo En que se respete A Félix Sánchez Bueno Porque lo que le hicieron De dejarlo votado Bueno pero eso no fue así En la pinta no Tampoco Si hubiera ganado No lo de Bueno fue maña afuera Ah Lamentablemente así Pero es así Pero él tampoco No de ninguna manera Un atleta Claro que sí Si no aparece Si no aparece Que lo lleve a la villa Todavía tuviera El soldado Que hubiera como el preso Vengan llévenme Que no se Le dejaron Las cosas de nuestro país Vamos a hablar un chin ¿De qué? Tú que estás mal Oye vamos a hablar un chin Tenemos dos horas hablando Tú ¿Eh? Tenemos dos horas hablando Y tú Vamos a hablar un chin ¿De qué? Te digo yo Digo yo Vamos a hablar un chin ¿De qué? De la cantidad de preservativos Que taparon toda la tubería De la villa Se consideran que más De mil y pico de preservativos Taparon la tubería de De la villa olímpica Yo te hago una pregunta ¿Por qué tú tienes? Tú conoces más de deporte Sí pero eso no quiere decir Que conozca por qué están Los preservativos Eso es en sentido general En una villa olímpica Claro que sí Porque los atletas Tienen que usar condón Igual que todo el mundo Pero está bien No están separados La mujer y los labios Oye es que la comitiva Es muy grande Tanto la de Puerto Rico Como la de aquí Bueno se está hablando De los dominicanos En sentido general En la villa En la villa O sea yo no lo encuentro Eso malo Pero digo No eso estaba No Mejor que se cuidaran Una discoteca No pero mejor que se cuidaran Mundito Porque tú sabes Como el asunto ¿Tú crees que un atleta Porque termina de Aparte de los trabajos Que pasaron Del hambre que pasaron De la famosa dieta Que fue tan asquerosa Una dieta de 7 dólares Que no le alcanzaban Ni para comprar una Coca-Cola Entonces tampoco No le van a dejar Mientras los labores Van a los buenos hoteles A los buenos hoteles A pedirle a la carta Porque dice que hubo un tipo Ahí que fue con toda la familia Sí señor Así es Pero no En cuanto a eso No mundito Pero yo me refiero Se tienen que cuidar Por ejemplo Un atleta Ahora se están hablando En competencia Hay que saber Que cuando tú estás compitiendo Ay mundito Pero después de la competencia Tú tienes que pagar una liga Entonces Está bien que sean jóvenes Mi hermano Pero Mal conmigo Porque con 7 pesos No se va a ningún lado Mal conmigo Con ese 3 de los juegos Oye pues Está bien que sean jóvenes Pero ¿Usted cree que nada más fueron Los jóvenes que usaron Los condones? ¿Eh? ¿Tú crees que nada más fueron Los atletas que usaron Los condones? ¿A quién tú crees lo vio? No, pero claro Todo el que estaba ahí Un mundito en la villa Porque ahí había Unas comitivas grandes También Está como el cuento De los dos No, no, está bien Hombre De los dos viejitos Está bien carajo Que los dos viejitos Que están hablando Y le hice un viejito Al otro Bueno Qué cosa ahora Anda uncida Una vaina ahí Que está matando A la gente Ya no se puede Ni hacer eso Dice el otro Tiene un viejo Atrasado Se usa El condón ¿El qué? El condón Dice Pero tú estás loco A la edad de nosotros Vamos a usar condón Dice el otro Sí Dice Pero eso pesa mucho Eso pesa mucho Bueno Pero está bien Yo estoy de acuerdo Con todo eso Mundito Porque eso me recuerda Una de mis fiestas Por eso te hago Recordar Atrás Estas mujeres Santas Que privan En santas Porque son muchachitas De 13 y 14 años Que saben más Que nosotras De 50 Entonces En la fiesta De la secretaria Tú sabes Cuando yo Hacía mis grandes Fiestas Pues casi la mayoría De las compañías Te ofrecen regalitos Con la entrada Te ponen ahí Un cuché Te ponen un condón En una canastica De todo Ahora si en los moteles Te ponen el condón El jabón de cuava Te lo ponen todo ¿Por qué tú vienes ¿Por qué tú vienes A allantarme En una fiesta De que yo me voy De la fiesta Porque aquí están Regalando condones Óyeme mi vida Yo dije que no iba A hacer más fiestas Porque son demasiado Póngeles Y me dijeron Esa secretaria Me dijeron Que ponen más No ¿A dónde? Me dijeron sí ¿A dónde? Hay moteles modernos Que ponen Ah, no, 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 no Que ponen Hasta consoladores Pero siempre los moteles Han puesto Los condones Es un condón Oye, pero ¿Cuál es el problema? Si te están diciendo Que te cuide Yo me recuerdo Que Rafa Rosario Que era con Rafa Rosario La fiesta Una de las orquestas Que tenía Va una muchacha Y se le acerca Y yo digo Ay Rafa, espérate, espérate Porque la muchacha Estaba dando el condón Por el regalo Era en entrada Digo, espérate Rafa Que se ofenden A esta mujer Que privan en Santa A lo mejor Después que salgan de aquí Con todos ustedes Se van por ahí mismo Para los moteles Esa es de hipocresía, señor Milagro Ya una niña de 11 años No sale a la calle Sin su condón en la cartera Es verdad Para que lo sepa No, no, de verdad Para que lo sepa Y lo mejor que hace Para que sepa Porque ahora si hay Nalga afroa Ah, bastante Lo mejor que hace Así mismo es Bueno, mundito Vamos entonces A hacer un cambio comercial Y en breve Volvemos Y en de todo un poco Al inodoro Al inodoro Santísimo Señores, otra vez Pero vamos a meter Al inodoro Amablarito Amablarito y Castro Pero que no puede ser Cada vez que hay elecciones Es la misma vibe Amablarito y Castro Gana como senador Pero sigue en la liga Ya volvió Otra vez Ya declaró Que él se va a quedar En la liga O sea que Él no se va a juramentar El 16 Ahora yo hago una pregunta Si él no se juramenta El 16 Y pierde la liga municipal Entonces va a volver Al Senado Porque debe haber Como un tiempo límite Si él no se juramenta Este 16 de agosto La ley ya en enero Pienso yo Entonces Si pierde la ley ¿Qué va a hacer? Yo creo que debe haber Un tiempo límite Para uno duramentarse Así es que Amable Cuala tu café claro Que te puede Un palo acechado Así es que Mira amable Al inodoro Milagro Pero hay muchos cuentos buenos Si ¿Eh? Si Hay muchos cuentos Lo que pasa es que Son las 9 de la noche ¿Qué importa Son las 9 de la noche? ¿Para hablar de qué? ¿De cuánto? De moteles No Pero si a la 10 de la mañana Un pájaro Tiene un programa Y te habla De condón Y te habla De qué él es Que no es ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que tú no puedes decir A esta hora A las 9 de la noche Que no puedes hablar De moteles ¿Eh? Pero es que solamente Ahí En ese canal No podemos hablar de moteles Y entonces tú le dices ¿Qué es? ¿Y qué es? No ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? No tonto eso ¿De qué estamos adentro? Tú sabes De que hay una puertecita ¿Verdad? Donde tú pides Entonces En lo que el hombre Ya está pidiendo La mujer está pidiendo Pero la mujer ¿Qué te digo a ti? Pero la mujer nunca Había entrado a un motel Pero te resolvió todo De que entró al motel Te lo recibe entonces No, 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 no Ahora los hombres Ahora tienen que saber Cuidarse Porque esa muchachita Ahora sabe más que el carajo Ándale Ay, 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 ay Ay, Dios mío Uno tiene que hacer nada Para recudar a vivir Eso no importa Eso no es nada malo Hay moteles Eso no es nada malo No Lo único que usted Tiene que saber ¿Verdad? Sí Pero que Cada Ven acá Aquí se va Lo que pasa Es que en tu época Tú tenías tu apartamento Y tú podías variar En el apartamento En los moteles Pero ahora un muchacho joven No puede tener un apartamento Para estar llevando a una muchachita Pero yo te voy a decir algo ¿Vamos a estar claro? Sale más barato ¿El motel? Alguilar un apartamento No me lo contaré Ya tan caro No, mi vida Eso no sale Ahora la cosa no puede ser así Yo un motel de luz Te contaba 50 pesos ¿Cuánto tú pagabas antes De un motel? 50 pesos 50 pesos De lo bueno Malafría y el brugal Ahora son Astronómicos No, pues yo estoy de acuerdo Yo sigo con los moteles Yo sigo con mis moteles Una persona de clase media Va ahora a un motel Y no disfruta lo que está haciendo No, no, no Pensándolo Ajá, pero ¿y cómo va a alquilar Un apartamento? Agua, luz Telecables No, yo sigo con los moteles Ah, no A los muchachos con los moteles Yo sigo con los moteles Mira, te voy a hacer un cuentecito raro Sí, porque ya Llegó el final Exacto Mira Una vez Yo estaba en un motel Y eso era merengue, merengue, merengue Uno va al ritmo No, pero estábamos entrando Uno va al ritmo de lo que estábamos Al ritmo de la música Y llamo yo al chino Y le digo Chino Tú no tienes otra música que pones ahí Ajá No, no No tengo más Digo Deja esa vaina No me pongas Tengo que poner merengue Digo ¿Y por qué tú pones merengue? Y no pones otra música Polerito ahí Es verdad Sí Así termina más rápido Ajá 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 Y eso es verdad O sí, porque son negocios Lo que quieren es eso Bueno, pero ¿de qué manera Hemos terminado la noche de hoy? Feliz, Contesto Hablando de moteles El que no le gusta el sexo Tanta cosa importante Bueno, pero eso es lo más importante Oye, mi hermano Más importante que todo es el sexo Es verdad Así que te voy a traer Almas Portorial Para que te diga Lo importante que es Hablar del sexo Y hacer el sexo Así que olvídate Mejor que la película Que la política Que Sobeid Y que toda esa vaina tuya Así que Ha sido una noche feliz Haber compartido con todos ustedes Recuérdense que el próximo domingo A esta misma hora Por este mismo canal Feliz noche Ay, pero tú querías más Un palacio de cristal El amor y el interés Se fueron al campo un día Y más pudo el interés Que el amor que él tenía Pero tú querías más Un palacio de cristal Un BMW Un Mercedes Un Jaguar Es cierto que yo te dije Que tú eres todo en mi vida Pero es que tú pides mucho Y crees una megadita Pero tú querías más Bájale algo Bájale algo ¡Boma! Ay, pero tú querías más Un palacio de cristal Un BMW Un Mercedes Un Jaguar Si me paso todo el día Bajago en mi camioneta Como quieres mamacita Que te compre una jipeta Pero tú querías más Un palacio de cristal Un BMW Un Mercedes Un Jaguar Quieres que de vacaciones Nos vayamos para Grecia Pero no soy Donald Trump Ni tampoco Puro Iglesia Pero tú querías más Yo lo que tengo es Sweet Sweet Que te gustan los hombres de edad Pero De dar para el carro De dar para apartamentos De dar para jipetas De dar los viajes Y que den la tarjeta De todo un poco Erol No 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 He